MISTERIOS DEL SANTO ROSARIO Dolorosos, misterios gloriosos, nos unimos de nuevo a la vida feliz, dolorosa y gloriosa de Jesucristo y de María. Alegría, dolor y gloria son también los misterios de la vida de los pobres pecadores que somos. Gozo del nacimiento de un niño, de sus primeros balbuceos, de sus primeros pasos, alegría de la juventud que descubre la vida, alegrías, pequeñas alegrías salpicadas a lo largo de nuestras vidas, misterios de dolor, sufrimientos del corazón, del cuerpo y del espíritu, sufrimientos que atraviesan todas nuestras vidas, que se entienden solamente a la luz de Jesucristo, Salvador de los hombres, misterios de gloria y de felicidad, felicidad de encontrarse, de volver a encontrarse, felicidad de amarse, felicidad de vivir juntos y gloria de compartir la eternidad bienaventurada después de una vida bien llena, salpicada de gozo, de dolor y de felicidad. Al meditar los misterios del Santo Rosario, queridos amigos míos, hemos de qué reflexionar y unir nuestras vidas a la de Jesús, María y José. No hay nada mejor por un cristiano que vivir su vida unida en la alegría, en el dolor o en la felicidad, en la más íntima unión posible con Jesús, con María, con José. Queridos amigos míos, la Santísima Virgen María en sus apariciones nos encomienda con insistencia que recemos con el Santo Rosario en la mano. ¿Por qué esta expresión en la mano? Es para que recemos el Santo Rosario visiblemente y sin respeto humano, a fin de que seamos primero testigos de la vida, de la muerte y de la resurrección de Cristo. Segundo, que por esto mismo seamos protegidos del espíritu del mundo que quiere perder nuestras almas. Tercero, para que al recitar el Santo Rosario proclamemos humildemente, silenciosamente, cuanto lo amamos nosotros también. Hay que decirlo otra vez, la oración del Santo Rosario es infinitamente poderosa sobre el corazón de María. Ella escucha con gusto a los que son fieles a ello, nunca abandona a los que son vinculados a ello, al punto de hacer para ellos milagro sobre milagro y de asegurarlos la vida eterna. Se puede decir que el Santo Rosario agrada al corazón de Dios, que ablanda su justicia, que atrae su misericordia. Se puede decir también que el Santo Rosario es la oración de los predestinados, que el Santo Rosario es la oración de los humildes, de los pobres, de todos los que sufren en su corazón o en su cuerpo. El Santo Rosario es la oración que consuela el corazón de nuestra Madre del Cielo y que la hace mirarnos con una mirada de amor e iluminar su rostro con una sonrisa de ternura tan maternal. Queridos amigos míos, les aconsejo fuertemente para su bien desde aquí en la tierra y para preparar su eternidad la fidelidad al Santo Rosario o por lo menos la fidelidad cada día a las cinco decenas del Rosario, si no pueden hacer más. Nadie entre ustedes puede decirme razonablemente que no tiene 15 minutos en un día para consagrarlos a la recitación del Rosario. ¿Cuánto tiempo perdemos en nuestros días, amigos míos? Y sobre todo, ante la televisión o el Internet, que son tan malos aconsejadores. Hace algunas décadas, aún cuando ni la televisión ni el Internet habían invadido todos los hogares, toda la sociedad, las familias se reunían todavía por la oración de la noche y algunas por la recitación del Rosario. En adelante, constatamos con gran tristeza en que, que en detrimento de las almas, la televisión y el Internet han tomado el sitio de la oración, de esta oración que es indispensable e incluso que es vital para regenerar nuestras almas y asegurar nuestra vida eterna. Queridos amigos míos, en nombre del Cristo Salvador, que durante tres horas, tres horas sobre la cruz ha agonizado para salvarnos, en nombre de los dolores infinitos de la Madre de Jesucristo de pie cerca de la cruz, les pido de todo corazón y en su nombre bendito que tomen de nuevo la oración, sobre todo la oración del Santo Rosario, porque lo sé, lo siento, porque soy persuadido y convencido que es con el Santo Rosario que atravesaremos estos tiempos difíciles y a veces insostenibles para algunos y que obtendrán tantas y tantas gracias y la gracia suprema de la vida eterna y bienaventurada y gloriosa. Por esa razón, todos juntos elevemos nuestras almas hacia el cielo y digamos, Oh María, Madre al corazón doloroso e inmaculado, sálvanos. Y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre todos ustedes para siempre. Amén. 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 Amén.